El que se ha conquistado a sí mismo es un héroe mucho más grande que el que ha derrotado mil veces a mil hombres. Buda Gautama. Controlarse, dominarse y conquistarse a uno mismo son las claves del éxito o de una gran ventaja al menos, para afrontar una vida más gratificante y asumible. El autocontrol nos convierte en triunfadores, pero un triunfador no es solo aquel que compite, sobrepasa y gana a los demás. Es también el que consigue controlarse y empieza y finaliza consiguiendo logros personales sobre sí mismo, siendo capaz de modificar sus hábitos tóxicos o perjudiciales, y a la vez siendo lo suficientemente dueño de sus actos para enfrentarse a sus limitaciones y corregir sus repetidos errores. Para ilustrar este concepto, el maestro Shaolin Shi Hen He enseñará a reconocer y superar los cinco obstáculos más grandes que tendrás en tu vida, para poder dominarte a ti mismo y así poder lograr tus objetivos más fácilmente. Empecemos. El maestro Shaolin una vez me contó una historia, la misma cuenta que un hombre vivía cerca de una montaña y todos los días pensaba cómo sería escalarla y se imaginaba la vista que podría llegar a tener desde la cima. Finalmente el día llegó y el hombre decidió realizar la aventura. Cuando llegó al pie de la montaña se encontró con un primer viajero, a quien le preguntó, ¿cómo subiste la montaña? ¿Qué viste desde arriba? Entonces el viajero le enseñó su camino y le contó sobre la vista que tuvo desde ahí. Pero después el hombre pensó, la manera en que este viajero me está describiendo su experiencia suena muy exhaustiva, por lo que llegó a la conclusión de que debía encontrar otra manera de subir. Continuó su caminata por el pie de la montaña hasta encontrarse con el siguiente viajero, a quien le preguntó exactamente lo mismo. El viajero le respondió con su historia. Todavía sin estar seguro de en qué dirección ir, el hombre le preguntó a 30 viajeros más. Cuando terminó de hablar con todos finalmente tomó una decisión. Ahora que tanta gente había compartido con él sus distintas experiencias y lo que ellos habían percibido desde la cima, concluyó que ya no necesitaba subir hacia la montaña. Es algo muy desafortunado que este hombre nunca haya ido por aquella aventura y que haya decidido quedarse con lo que le dijeron los demás. A modo de conclusión de la historia, primero cada individuo debe encontrar su manera de subir la montaña. Y segundo, hay información que es transmisible a otros mediante palabras, pero es imposible compartir la experiencia con claridad. Cuando estás en aquel pico parado, tú solo, esa sensación es intransmisible. Invertir el esfuerzo correcto para trepar hacia ese pico es lo que básicamente todas las prácticas budistas, el entrenamiento Shaolin o cualquier práctica espiritual, se trata. Claridad significa que se ve más claramente. Cuando ves claramente no hay necesidad de creer en nadie ni en nada, significa que tú mismo puedes distinguir cuál es la dirección correcta y cuáles son las decisiones que hay que tomar para comenzar a darle forma a tus propios objetivos y aspiraciones personales. Se trata de un viaje personal, durante el cual se pueden presentar desafíos. Algunos prevendrán y otros hasta prohibirán que puedas seguir con tu camino hacia el pico de la montaña. En el templo Shaolin se refieren a ellos como los cinco obstáculos. Los cinco obstáculos describen diferentes estados mentales. En aquellos estados mentales se hace extremadamente difícil poder ver con claridad y por lo tanto tomar decisiones acertadas. El primer obstáculo es llamado el deseo sensual. El mismo surge en el momento en el que le prestas atención a algo que te está dando emociones positivas. Estas emociones positivas pueden originarse desde las cinco puertas de nuestro cuerpo, ya sea viendo, escuchando, oliendo, saboreando o sintiendo. Entonces en tu mente escalas la montaña y luego de un kilómetro caminando descubres un hermoso restaurante rodeado de personas hermosas. Sientes el aroma de la comida riquísima y de la gran variedad de bebidas. Cuando sigues esa tentación perdiste el camino. Cuando esta tentación se hace tan fuerte que no quieres dejar el lugar, el deseo sensual se transforma en una obsesión. En ambos casos quedarse en ese lugar significa que no puedes tener claridad en tus acciones y muy probablemente cause que realices acciones erróneas. El segundo obstáculo es un estado mental que surge de emociones negativas. En dicho estado se tiene un rechazo o simplemente un disgusto hacia algún objeto, situación o incluso persona. Para simplificar significa que estás escalando la montaña y comienza a llover, pero a ti no te gusta la lluvia. Descubres que las calles tienen baches, pero no te gustan las calles con baches. Para poder cruzar el río necesitas nadar, pero a ti no te gusta nadar. Lo que sea que no te guste hará que el viaje no sea placentero, salvo que puedas aprender a dejar de lado este obstáculo. Y de eso se trata, de aprender a dejar de lado las cosas que no nos gustan para seguir luchando por nuestros objetivos de la mejor manera posible, disfrutando. Si no, es muy probable, inclusive, que no continúes con la aventura. El tercer obstáculo vendría a ser la pereza y el letargo. Se caracteriza por soñoliencia, desmotivación, falta de energía y también puede llegar a manifestarse como un estado de depresión. Un símil utilizado por el budismo lo describe como un encarcelamiento. Te encuentras a ti mismo encerrado en una celda. Se hace muy complicado hacer cualquier tipo de esfuerzo mental o físico. No hay ganas, no hay motivación, no hay energía. Entonces, para continuar tu camino hay una sola opción. Debes encontrar la forma de salir de ese hoyo, de esa celda. Recuperar las ganas, motivación y energía, para así poder seguir con el viaje. El cuarto obstáculo es la intranquilidad. Es el estado mental de una mente inestable. Esto ocurre cuando la mente no puede establecerse. ¿Establecerse dónde? Establecerse en el presente. Una mente inestable está, ya sea preocupada por el futuro, en el que pasará, o viajando hacia el pasado. Juzgando algún evento que haya pasado anteriormente en la vida de esa persona que no le deja tranquila. Un símil utilizado para este obstáculo es la mente del mono, constantemente saltando de una rama hacia otra, sin poder quedarse por demasiado tiempo en una, que vendría a ser el presente. El problema con esto es que no hay tiempo para ver claramente, ya que todo el tiempo se está con la cabeza en otro marco temporal. El último de los cinco obstáculos es llamado la duda escéptica, que está relacionada muy cercanamente con un estado mental que se basa en la imposibilidad de tomar decisiones, la indecisión. En dicho estado es muy complicado perderse en los pensamientos. ¿Puedo hacer esto? ¿Es este el camino correcto? ¿Qué dirá el resto? La mente ya no puede sincronizarse con las acciones propias, y el resultado es que uno mismo termina desconectándose de los objetivos y aspiraciones que alguna vez se propuso a sí mismo. Cuando el camino está tan lleno de dudas, serán más las veces en las que uno pare que las que continúe. Para esto se necesita determinación y decisión. Para que más allá de las dudas ocasionales que puedan surgir, uno tenga la capacidad de poder seguir en busca de su objetivo. Ahora que sabes los cinco obstáculos, ¿qué vas a hacer con ellos? Deben alinear y estructurar tu vida de tal manera que se prevenga su surgimiento. Si no se tiene éxito, se deben usar técnicas para poder sacarlos. Cada uno de estos obstáculos es una nube negra en la mente de la persona, en su escalada de la montaña. Simplemente recuerden una cosa, dejen lo que llueva. Este es un método de cuatro pasos para ayudar a sacar estos obstáculos de su camino. El primer paso es reconocer en qué estado mental se encuentra uno. Tener la capacidad de entender qué es lo que le está pasando a uno mismo. Luego se debe aprender a aceptar, a reconocerlo, permitir a la persona o situación a que sea de la forma que realmente es. Como tercer paso, investiguen su estado mental y emocional. Y háganse preguntas. ¿Por qué vino? ¿Cuál será la consecuencia si sigo en este estado? Y finalmente, la no identificación es la práctica. Uno no es el cuerpo, ni la mente, ni la emoción. Tan solo puede ver todos estos aspectos sobre sí mismo. Todas nuestras vidas son demasiado únicas para copiar el camino de alguien más, para darle un sentido y valor a tu vida. Debes aprender a dominarte a ti mismo y no dejar que los obstáculos te paren. En muchos casos se le da demasiada importancia a los conocimientos externos, como pueden ser los estudios universitarios. En mi familia, al ser descendiente de asiáticos, tenía presión por estudiar alguna carrera que me permitiera salir a comerme el mundo. Pero una vez recibido de ingeniería, abogacía y medicina, me llené de diplomas y certificaciones. Pero me di cuenta que en todos esos estudios faltaba una parte muy importante que era, ni más ni menos, el aprender a conocerme a mí mismo. Cosa que finalmente pude hacer a través de estas prácticas monásticas, identificando los cinco obstáculos más grandes de la vida y aprendiendo a superarlos. Por último, si cualquiera de ustedes elige escalar ese camino hacia la claridad, estaré muy contento de encontrarlos en la zona. Maestro Shiheng. Si disfrutaron esta enseñanza, no se olviden de dejar un comentario con su me gusta. Pero lo más importante de todo es compartir el video. Para así, poder ayudar a otra persona que necesite aprender a dominarse a sí mismo. Gracias por mirar. Nos vemos la próxima.